Para los magallánicos en particular es la importancia poder poner en valor, relevar lo que significó la pasada de la vida de Gabriela en nuestro territorio. Gabriela Mistral estuvo dos años y no solo fue la directora del Liceo de Niños, sino que impulsó la posibilidad que mujeres pudieran estudiar y pudieran completar su preparatoria en la sociedad de instrucción popular. Hay tantos pasajes de la vida de Gabriela que desconocemos, los magallánicos, los chilenos, que este tipo de actividades nos ayuda a reconocernos, a reencontrarnos y también a ponernos al día con una deuda histórica que tenemos con nuestra cultura. Yo llegué a este concurso como a todos los artistas o gente relacionada con el arte le llevan un correo del Consejo de la Cultura informándote de los concursos que hay. Y bueno, este concurso me pareció interesante y traté de hacer algo bueno. Pertenezco al pueblo Cahuéscar con respecto a la recuperación de la lengua y poder expresar a través de ella o adaptar un poema de Gabriela Mistral, a quien admiro mucho por lo demás, es un honor para mí. Me costó mucho, le agradezco a los maestros Mercedes y Juan Carlos por la introducción a la lengua y a la cultura cahuéscar. Cuando nos invitaron a participar de la actividad, las chiquillas del Consejo nos explicaron un poco qué era musicalizar poemas de Gabriela Mistral. Lo que nos llamó la atención fue que finalmente es súper complicado, lo estaba explicando también delante cuando cantaba, que musicalizara a Violeta y todo, es un poco más fácil de trabajar con esas canciones. Pero lo de Gabriela Mistral fue un poco más difícil porque teníamos que empezar por algo, por eso tomamos el primer tema que era La Pajita, que era un tema ya reconocido dentro del grupo, o interpretado por el grupo Intimani, y tratamos de darle un poco la impronta de lo que hacemos nosotros. Y el segundo tema, que también es un poema que se llama Fuego, que ya tenía que ver más con esto de la onda que tiene la bandita, que es el acordeón, que es la guitarra, que es la guitarra punteada, media huachaca. Tratamos de la mezcla y parece que al parecer no fue tan malo, le gustó harta a la gente, así que... Y nuestra experiencia, yo agradecido, ya lo dije anteriormente, agradecido de que se tome en cuenta a todos los músicos para hacer distintos tipos de actividades. Gracias por ver el video.